Bueno si que tal a todos y sean bienvenidos a Arknights en esta ocasión bueno ya pasé el entrego simplemente estoy aquí por otra razón pero este va a ser un directo cortito ya que ayer no pude hacer directo y lo dejé para hoy y de hecho el día de hoy estuve a punto de no poder hacerlo ya que estuvo lloviendo durante durante casi toda la mañana y tarde ya en la tarde ahora en la tarde tarde noche como que paró y el internet está bastante inestable así que por eso no hice directo más temprano y también es porque desde el momento que estoy haciendo este directo el día de mañana voy a estar realizando un vídeo básicamente y puede que me tome todo el día así que por eso no voy a poder hacer directo mañana y bueno porque estoy de nuevo aquí en long trail porque desbloqueado lo que son estas etapas especiales cw p1 y p2 como se desbloquean para que no sepa aquí en case investigation de cuando llegas al 40% de lo que recibes esto los permisos entonces tiene que literalmente conseguir el permiso de los tres de los cuatro de estas cuatro investigaciones básicamente tienen que llegar al 40% en los cuatro y así como consigue los cuatro permisos para jugar esto así que bueno que tengo planeado hoy como digo en directo cortito simplemente voy a pasar esa etapa y y también a lo mejor jugar alguna aniquilación no estoy seguro a lo mejor jugar la aniquilación de dorset vision no sé también otra cosa que yo había mencionado que cuando yo tenía esta imagen puesta al final del evento pues si esta es la imagen con la que tú empiezas y esta es la imagen con la que terminas que de hecho tiene que ver con la historia se dan cuenta es el mismo lugar y se alcanza a ver esta persona aquí que es kristen y aquí se ve también en qué razón en qué cosa tiene relación no he leído la historia aún pero por lo que tengo entendido por lo que leí en la wiki porque busqué el nombre busqué arknights kristen para saber si estaba vio o no y tal parece que queda viva pero queda en una especie como de estado como está como durmiendo en el espacio por decirlo en esas cápsulas que te hacen dormir no sé cómo se llama siempre se me olvida y como que tu tiempo se no se detiene pero como que detienen que el tiempo avance en el cuerpo básicamente y puedes dormir por años hasta que te despiertan o tú despiertas básicamente kristen está en ese estado básicamente y como que la milicia nos ha autorizado a tomar el full control de todo de todo el equipamiento en el área ahora puedes presionar la a ahora voy a presionar la directora de brts de prds para controlar el movimiento de los debris la ayuda de nuestro operador a terminar la batalla esperate estoy un poco confundido de esto y bueno hay muchas cosas de las que hablar pero voy a concentrarme en este después seguiré como pero de espérate pero puedo parar así puedo ok entonces si yo no puedo pasar por allá ok y puedo ir en diagonal también de hecho ven para acá pero la la me erego la vamos la carrera está hacia abajo tengo que ir viendo de eso parece ok es interesante cómo va esto porque eso no fue buena idea oye también le puedo hacer daño a ello eso no es bueno vamos ahora ok este es ligeramente complicado por donde pasó no me fijé este es complicado ok esto es complicado como como hacerlo pero tengo el problema de que texas está abajo o sea o sea por donde pasó pasaron por aquí pero como ok que es esto no 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 cacho como pasarlo tengo que tener cuidado porque tengo que tener cuidado porque voy a hacerle daño a los ven aquí voy a hacerle daño a los a los operadores a los operadores a los operadores puedo puedo hacer que él este enemigo o puedo sacarla no no puedo o puedo hacer eso que puedo hacer eso o o No sé si es que es la mejor idea de hacerle daño a ella, pero por lo menos puedo evitar a este cierto punto. Ok, está malo. Vamos para abajo. Y ahora todo tiempo. Ok. Ahora el problema es este tipo. No sé por qué Bettings cree que va a ser bastante complicado. No pasa nada que ella muera creo. O sí. Creo que no. No. Ok. Qué divertido como es. Bastante divertido como es este modo. Bastante raro. Se mueve muy lento así de esa ola rara. Lo único si es que esto no te da dinero de esto también, pero no te da OP y te da esto que es el... No sé que eso será parte del set de Long Trail o no. Wow. Qué es eso. Era los Monty, ¿cierto? Sí, creo que sí. Pero sí, está eso. Esa cosa. Básicamente está... Esta es como... Siempre se me olvida muebles, se podría decir. Que puedes desbloquear. ¿Qué hago acá? Ok, tengo esto. Voy a tener que preocuparme yo de este lado. No puedo presionar esto, ¿cierto? No puedo presionar esto, ¿cierto? No puedo. Espérate, ¿pero cómo...? ¿Qué hago acá? ¿Cómo puedo hacer que ese enemigo no vaya para allá? Ok, ya sé cómo... Ya sé cómo, ya sé cómo... Actúa como una... Ah, pero actúa como una roca, pero no puedo mantenerlo fijo. Está presionada la... Está presionada la... La gravedad hacia abajo. Entonces, ¿cómo puedo...? Tengo una idea. Tengo una idea de qué puedo hacer. Y lo más probable es que tenga que hacerlo así. Sí, ya sé qué hacer. Tengo que ponerme aquí. Y tengo que esperar hasta que pase por acá. Y tirarlo hacia arriba. Así los enemigos... Literalmente van a... Ahí se lo empujo hacia arriba. Ok, ahí está. Y ahí puedo hacer eso. Ok. Qué interesante. Entonces, ahora voy a tener que estar en la... En la espera de posiblemente... ¿Va hacia abajo? No, cierto. No, tírate para allá, tírate para allá, tírate para allá. Ok. Seguro además que esto voy a tener que tirarlo para abajo de nuevo. Ok, bien. Le hago eso y lo tiro para allá. Ok. Estoy haciendo esto, parece. Oh, puedo hacer esto. Vamos con cuidado. Ok, sí. Ya sí hago esto nomás. Ok, interesante como este modo de juego. Ok, no estuvo mal. Sí, la perdí al tiro. Perdí los dos etapas, pero... No podía ser mucho en ese caso. Pero bueno, estuvo interesante. Pro... Proliferación. Oh. Así que bueno, bueno, voy a... Ahora voy a hablar un poquito más que nada. Eh... Experto en la gravedad. Ah, era una medalla. Espera, tenemos una medalla aquí también, de hecho. Sí, comprar cosas. Completar el catálogo. Eso no me puede hacerlo hasta la etapa X y la etapa S, de hecho. Este es solo etapa X, estas son las etapas S. Completar todos los cuadros de investigación, no sé. Bien, eso no tengo problema hasta ahora. Eh... Bueno, quería mostrar eso más que nada aquí en esta etapa que... ...ya lo pasé. Voy a volver el día 15 ya en este caso. Bueno, el día de hoy es una excepción, pero yo no suelo hacer directos tan tardes. Así que... Y esto dice que abre a las 4, pero... ...en mi hora es... ...aproximamente como esta hora que estoy haciendo esto. Y como yo sé que las etapas X suelen ser muy difíciles, no lo voy a hacer. Así que voy a venir a jugar esto. Esta es la etapa que voy a jugar. Esta no es la etapa nueva. Esta no es la aniquilación nueva, sino que es esta de aquí. La de... ...la de Leitania. Que es con los enemigos del evento de Event Holds. No me acuerdo cómo se llama. Pero este no lo voy a hacer. Yo por ahora voy a jugar este de aquí. Que es el de... ...con los enemigos del evento de Dorothy's Vision. Así que bueno. Voy a estar jugando esto. Eh... También... ...eh... ...le hice... ...como se dan cuántas maestrías aquí en Lost Side. Ya le hice maestría 6. La voy a dejar así. Este es el cuadrón que voy a ocupar. Quiero ver si puedo ocuparlo así. Voy a ir con alguien más aquí. Sin embargo, voy a llevar a... ...a Golden Globe. No sé si la ocuparé. La llevo solamente más que nada por si acaso. ¿Qué más? Pues... Ah sí, bueno. Voy a empezar y voy a ir hablando. Que... Bueno, como decía. No voy a hacer directo mañana. Ya que voy a renderizar... ...un video. Que es de 2 horas y media. Y yo tengo una laptop. Entonces... ...se demora demasiado en renderizar. Y mucho más cuando estoy ocupando el computador. Entonces puede que esté todo el día mañana. Como es un directo tan largo básicamente. Por esa razón también hago directo. Suelo hacer directo bastante... ...ligeramente corto, por decirlo. No. Porque... Prefiero... Prefiero como digo... Prefiero como tener la posibilidad de poder renderizar básicamente. Sin... Sin hacer mucho problema básicamente. Voy a poner esto aquí. Y... Voy a empezar a derrotar a estos enemigos porque no... Sé que no es necesario pero es... ...algo que voy a hacer por si acaso. No es necesario. Necesito defecto sin embargo. Así que voy a estar con cuidado aquí. Te voy a colocar inmediatamente a ti a... No. Espera. Voy a esperar un poco. Mejor. Eh... No le va a hacer daño. Mucho daño. Pero por lo menos voy a conseguir DP de esa manera. Pero sí. Eh... Como iba diciendo estaba... No voy a hacer directo mañana. Entonces por esa razón estoy... ...haciendo esta hora. Y también... Ayer en la noche salió... Salió la... ...versión alfa de testeo. Eh... ¿Cómo se llama? Del... ...fuego de... ...Arknight Sandfield. Salió la versión beta y... Wow que se ve genial. Se ve muy bueno la verdad. No sé si van a aparecer enemigo aquí abajo. Entonces estoy ahí. Esperando a ver cómo será. No sé si van a aparecer enemigo aquí abajo. Y hacia dónde van a ir. Así que te voy a colocar ahí por si acaso. Más que nada por si es que llegara a pasar algo malo ahí. No estoy seguro. No tengo ni idea cómo es esto. O sea, como digo... Yo no lo he... ...fugado básicamente. Pero bueno. Como iba diciendo. Salió esta... ...la versión alfa de testeo de... ...Arknight's Enfield. Y se ha sabido bastante de la historia. Y se ve bastante interesante. Se ve increíble como... ...como está avanzando la historia. Y como es... ...la historia de este evento en general. Y bastante emocionado por cómo va a salir de aquí en adelante. Ese evento. Ese evento esa... ...ese modo de juego básicamente cuando sale el juego. Esto se va a demorar. Esto se va a demorar. Demasiado. ... ... Y... ...y... ...logramos derrotar un montón de personajes. Así que... ... Voy a ir activando esto también de vez en cuando. Más que nada para conseguir TP. Ya que uno nunca sabe cuándo lo va a ocupar. Aunque otro paso lo intenta. Es que voy a ver... Estaba un分 por Euhuru rota. Creo que la dañana está acá arriba. Nos errores de encima. Pero si... ... se ve genial. Se ve increíble la nueva... Este nuevo juego? De... ...Arknight's Enfield. Se ve increíble la verdad. Lo man grande. Bastante emocionado por jugarlo cuando salga Como digo no tengo ni idea si es que abajo Si es que va a salir algo por abajo Así voy encargarme de los de acá arriba primero De los de arriba Que ahí va a estar ¿Qué más voy a hacer con respecto a juegos? Como digo como había mencionado la semana pasada No me acuerdo Pero había mencionado de que iba a jugar un juego que va a salir en 16 de noviembre Ahora la próxima semana Creo que es Si la próxima semana Va a salir este juego Que me ha llamado mucho la atención Que son del mismo creador de Inti Creates Básicamente Y eso es lo que me dejó de Real Guardians Y me ha llamado la atención Que quería jugarlo Te voy a poner aquí Por si acaso Oh Murió Salió por allá Va a aparecer por arriba Ok Voy a tener que tener cuidado aquí ¿Qué puedo sacar de aquí? Esta es la parte que yo no tenía ni idea ¿Cómo iba a hacer? Ok No, no pude No pude hacerla a tiempo Así que No es el problema Vamos Debido de haber traído otro pillar Es que eso es algo que se me pasó Eso fue algo que se me pasó La verdad Así que te voy a poner aquí Una vez que Vamos Obviamente Va a morir Ok, bien Ok, por lo menos No hay tanto Problema aquí Voy a colocarte mirando hacia abajo Está vale de vuelta aquí Me ayuda que se pone camuflaje cuando hace eso Me parece que hace un personaje bastante de esto Traje de personaje porque voy a necesitar DP bastante aquí Pero sí, como iba diciendo Voy a estar jugando ese 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 Juego cuando salga Que va a salir El 16 También voy a estar jugando Debi Que va a estar saliendo a finales de este mes A finales de noviembre Y tenía ganas de jugarlo la verdad Porque Es un juego que yo jugué la demo Y se ve genial Y Es un juego que Tengo muchas ganas de jugar Más que nada porque Es un enemigo creador de 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 Bastante emocionado por jugarlo Para ver como es Y ahí está Máquina Lo voy a sacar Debié haber traído otro Otro healer Para colocar acá atrás Eso fue algo malo De mi parte Algo que no pensé Mejor dicho Voy a tener que estar con cuidado Si aquí Tengo que cortar el B Un poco parejo No 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 Parejo No No Si hubiera sido Mejor Aquí colocar Alguien De Alguien De Oh Voy a Departar esto Rápido Todas parece que abajo Van a aparecer Estos enemigos Así Pero ahora no voy a colocar A Chen Hasta un momento Que sea como realmente Necesario A A Eso es lo que tengo planeado por ahora Voy a seguir jugando Signalis Que es el juego que estoy haciendo Aparte de Aparte de De Arknight Básicamente Porque no estoy jugando nada más Entonces por ahora voy a estar jugando eso más que nada Signalis, Arknights y como digo cuando salga este juego de 16 voy a estar jugando No sé cuánto dura el juego Así que no puedo decir sí voy a estar 5 directos jugando La verdad no lo sé Y en el caso de Tevi tampoco lo sé porque es... Si es que es como Ravidibi debería ser bastante el juego Si es que no lo es entonces va a durar... No sé, el juego se ve bastante emocionante la verdad Pero no sé cuánto va a durar Aunque es cuando empiezan a aparecer este robot ya Por lo menos lo que me gusta es el efecto en cadena que tiene Riddhalter La razón por la que había reído a Keogh era por eso Porque ella podía hacer daño a... Bueno podía colocar aquí a Keogh y haciéndole daño a estos tipos Pero parece que no es tan necesario por ahora Por suerte Espero que no sea tan complicado Pero nos voy a ir mencionando también Voy a estar jugando ese juego 16 Voy a seguir jugando Arknights Las etapas extra La etapa X perdón Salen el día 14 Pero yo lo voy a estar jugando el 15 Por el hecho de que El 14 sale muy tarde Sí, es decir esto es una excepción marginada Pero el día 15 voy a estar jugando yo lo que serían las etapas X La etapa extra Y ya el 21 también Voy a estar jugando el 22 las etapas S Que ahora salen de negras Por ahora Esto es como lo único que estoy jugando Que sería Arknights Junto con Signalys Y estoy viendo, estoy buscando De hecho tenía dos juegos Que quería ver Estaba viendo dos juegos Que uno era Un juego donde tienen como que investigar y todo Y demás sería divertido Lo encontré por ahí Sería bastante divertido Me dieron como ganas de jugarlo Pero no sé si lo voy a hacer Y el otro era un juego llamado Entities Y era un juego que tiene reseñas variadas en Steam No sé si lo terminaré haciendo o no Pero me había llamado la atención honestamente Para ver Si lo jugaba o no No debí de haber ocupado el El poder tan rápido Vamos a ocupar esto ¿Qué pasó? Ahí está Ok Este lugar es perfecto para ella Ayuda bastante De vez en cuando lo más probable Es que tengas que sacarla De vez en cuando Por el hecho te puede morir Si no tienes suficiente Año de artes aquí arriba Pero no debería de dar Tanto problema No debería ser tan complicado No debería ser tan complicado Vamos No sé cómo está viva todavía Mirtual Y ha recibido bastante daño Ok Aquí es donde empieza ya el gran problema Que son estos Como digo Vamos Estos no son Estos no son los que Lo que hacen Los lanzacoletes Si me equivoco ¿Cierto? Creo que Esos aparecen creo que al final Oh ya no estoy seguro No No aquí están Aquí está Recupérate rápido Por favor Ok Por lo menos Tengo suficiente daño Como para sobrevivir Algunos ataques Vamos Ok Bien Bien Por lo menos No ocupe la skill Ahí Así la puedo Ocupar aquí En esta ocasión Me voy a Voy a esperar Para ocupar el skill De golpearlo Pero va Tarde por si acaso No hay ese Que vuelva a aparecer Eso Eso no se acabó De Eso robó Aquí antes Esta aniquilación Se le ha cerrado Pero yo no lo jugué No me acuerdo Porque no lo había jugado Creo que se me olvidó Vamos Queda poco No sé si voy a jugar La La del evento De ¿Cómo se llama? De Siempre se me olvida El nombre Eso no es Eso no es Eso no es Todavía no Lo voy a aguantar un poco más Antes de Esto va a llegar Porque seguro Además que Después viene El lanzacohete Tengo que esperar Un poco más Ok no es tan malo Que yo me ataquen Ya que Puedo Recúpérate Ok bien Está en rango Oh oh Bueno Este dan por daño ¿Cierto? No No Ok Ok Por lo menos fue suficiente Daño Fue suficiente Daño Va a terminar Muriendo Aguanta un poco más No 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 Ok Y Justo ahora Que tengo Tengo esto El enemigo Acá Se Termina muriendo Ok Voy a hacer esto Por lo menos De esta manera Puedo Pero aunque sea Un poco de daño A esta chica Ni siquiera Lo ocupé De hecho Ahora que lo pienso Ni siquiera Le he ocupado A esa chica Va a terminar Muriendo A ella También Vamos Se debe Poder derrotarlo Ella No puede Esperar Vamos 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 Tiene un poco de problemas Pero no es No es lo peor Ok, aquí es donde ya empieza el verdadero problema Ok, por lo menos tengo a Surtur que literalmente lo tomarás aquí, por favor Vale, daño Esta rata por lo menos está aquí, ok, listo, no hay la cantidad de daño que pudo Oh, qué boca, qué boca, qué boca Oh, oh Ok, ya murió, no pasa nada Quédate ahí un rato, tendría que poder subir, por lo menos un poco Oh, no Oh, 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 oh Vamos un poco más Ok, bien Pero esto es daño de arte, así que debería estar bien, debería sobrevivir lo suficiente Ahora viene la gran duda Poder hacer esto No Creo que ya está listo, espero Debería estar bien, creo que sí O no Creo que no Necesito que dañe un poco aquí Vamos Necesito que haga daño Voy a hacer daño en otro lado Vamos Ok El final fue un poco Me asustó un poco el final No me esperaba que pasara eso Tomás pensé que iban a hacer tanto Ok, por lo menos lo pasé Ahora vienen las dudas La verdad es que fue más rápido de lo que pensé Pensé que iba a estar mucho más raro Porque no hay un botón para reclamar todo Vamos Ahora la duda es ¿Cómo es el de El de Event Holds? El del evento ese Porque lo único que me queda sería ahora mismo Este de acá Que no lo pasé Lo intenté, pero no pude Y el otro sería este Este de acá Que no sé No tengo ni idea Que va a haber aquí No me acuerdo de lo enemigo No me acuerdo qué es lo que hacen ¿De dónde viene el rayo? De arriba ¿Cómo va esto? Podría mirar a ver cómo es Pero No sé cómo va a ser este ¿Puedo intentarlo a lo mejor? Pero tendría que cambiar este grupo Voy con Mule Size Ya que me gustó Me gusta bastante como es Voy con Inés también ¿Por qué no? ¿Por qué no? Voy con Gaviel Con Surtur Voy a ir nuevamente con Saria Ya que voy a ir Voy con Modric mejor Voy con Modric mejor Aquí voy con Chen Aquí voy con Calce Podría llevar No, de hecho voy a llevar aquí a Skadi ¿Cómo se? Bueno, ya como en delante Voy a llevar estos dos Y podría llevar ¿A quién puedo llevar? ¿Yo? Por cierto Algo que no sé En el caso de Hon Puedo hacer que la Las chicas de Las chicas la Voy a llevar a Saria También Puedo hacer que los Los clones Básicamente Las Summon Los Summon De De Que Mule Size Ocupen ¿Cómo se llama? Ocupen El rango de Horns Porque sería bastante interesante A ver cómo es esta nueva Iniquilación Operación Letania Rest Avenue Ok, sí Está arriba ese rayo ¿Para qué lo voy a necesitar? No lo sé Voy a tirarlo para abajo Me acuerdo que había enemigos Que Era mejor Tenerlos detrás Esto Eh Mientras que había No creo que era mejor Tenerlos dentro De eso Voy a poner aquí a Alguien coloco Tiene muy poca defensa Y este tiene Bastante ataque ¿Por qué no? Vamos a probar Un defensor Por primera vez Creo que Lo que era lo que recibía Cuando estaba Era Melee Si es un operador Melee Roba 10 de ataque Y defensa A los enemigos Hasta llegar a 250 Pero ¿Qué es lo que es aquí? Eh Si es forma de Melee Atrae a los enemigos Ligeramente Cada dos segundos Y los Last Stone Los aturde A los enemigos bloqueados Ok Por lo menos tiene Voy a poder colocar Bastante aquí Ah Voy a colocarte acá Si te va a colocar aquí Y a ti te va a colocar acá Ah Cuando es Cuando es Meleno No se Expande Simplemente Se mantiene así Ok Eso no lo sabía Eso No lo había Entendido Del skill Cuando es solamente De rangos Trae más Enemigos Pero cuando es uno No más No lo hace ¿Quién es aquí? Ya que estoy Voy a ir activando el skill La mayor cantidad de veces Que pueda De su manera Voy a hacer esto Más fácil Para mí Lo que si no hace Es que Qué tan difícil Ir haciendo después Qué tan difícil Va a ser después Por lo menos Tenemos hasta cierto punto Bastante daño En cada lado Incluso Podría haber puesto Saria Pero Como ella tiene más ataque Y tiene la misma defensa No Tiene un poco más defensa Saria Pero tiene menos ataque ¿Por qué? Te lo he traído Por ese caso Esa chica Ah 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 No te olvides de esperar. ¿Qué te puedes ver? ¡Lingo, bien! ¡Te lo agradezco también! ¡Suscríbete al último paso! ¡Suscríbete al último paso! ¡Puedo! ¡Los, te puedo sacar a ti! ¡Puedes irte a ti! ¡Puedes irte a la luz! y así la puedo tener a ella por en el caso, en caso de... la voy a recuperar, pero sin embargo ahí está a ver cómo va esto, qué tan difícil se va a poner después oh, están esos enemigos, a menos cuidado que pueden aparecer en cualquier parte ¿qué tenemos arriba? ahí a la izquierda ok, eso era lo que había voy a ir haciendo eso de un cuando si no lo entiendes, no me mando a la izquierda ¿Tarón? oh, de veras que cuando están fuera de... de esa cuestión se demora demasiado la skill en cargar se había olvidado que la skill se demora demasiado cuando está fuera de esta cosa por lo menos no ha traído tantos problemas por ahora esta... mientras pasó los primeros 100 enemigos, sin embargo por ahora voy a tratar de conseguir la mayor cantidad de EP posible bien tengo que tener cuidado aquí porque la cantidad de enemigos que está apareciendo son demasiado primero 100 enemigos bien, por ahora no hay problema con esto que tengo no, de hecho con este... y acá abajo debería ser más que suficiente con esos dos personajes sí, debería ser más que suficiente ¿hay alguien? ¿hay alguno aquí? debe tener cuidado con que aparezcan acá, al medio lo dudo, pero espero que el mundo nunca sabe no, no, no lo tengo que dudar porque obviamente va a aparecer vamos este ya es un poco más complicado de conseguir EP ¡oh! son esto ¡oh oh oh! ¡no hago nada de daño! va a hacer daño con este seguro, pero... voy a tener que estar con mucho cuidado con ese enemigo Hecho que no hagas el tiro para poder hacer la mayor cantidad de daño posible Voy a bloquear como de bloque 13, ¿es que no me equivoco decía? Ok, por lo menos no fuera complicado Hola Rusyan, bienvenido, ¿todos bien? Es Annie Bueno, es que recién empecé, se supone que esta es la nueva, creo Bueno, yo no suelo jugar con la Mitilación en general, solamente cuando necesito Cuando necesito así como un poco de origenio, o random, perdón En ese caso lo ocupo, pero normalmente no suelo jugarla, así que es como mi primera vez haciendo un directo de esto Ah, por cierto Rusyan, una cosa que quería comentarte Eh, el otro día Siempre tiré en el banner y en el Z-Pull me salió muy... ¡Oh, genial! ¡Felicidades! Adicionó una nerd a... ¡Oh, encima te salió una nerd también! ¡Genial! ¡Felicidades Rusyan! Que te hayan salido las dos, genial Pero que te haya salido también nerd, eso ya es como... Increíble Por cierto, como te iba diciendo, el otro día me preguntaste Eh... Me preguntaste respecto a... ¿Cuál era el siguiente banner? Me equivoqué, el siguiente banner no es el de... El de... Typhoon Si es que no equivoco, deberíamos de tener el evento de... Deberíamos de tener lo que es el evento de... Stultifera Navies, el rerun Y deberíamos de tener también... Lo que sería... Exeggutor Alter Si es que no equivoco, se llama Hortus de Escapismo Hortus de Escapismo Ese evento es el siguiente que debería venir, con banner nuevo Exeggutor Alter Ese debería ser Por si acaso, que me había equivocado La otra vez, que te dije que venía... Eh... Typhoon Pero no, debería ser... Hortus de Escapismo junto con... Con Exeggutor Alter, si es que no me equivoco ahora, sí Así como para aclarar, porque la otra vez, como te había mencionado Me había equivocado esa vez Pero sí, eh... Como iba diciendo... Eh... No suelo jugar esto, en general Así que... Por esta razón decidí hacerlo hoy día Cómo voy a estar haciendo este como directo cortito No, por decir que yo no tiro No, yo tampoco voy a tirar Yo prefiero guardar, ya que se viene... Como digo... Estoy viendo bastante bien, sé que hago... Pulse por Typhoon Ya que... Como se viene también, como digo, bastantes personajes que quiero Así como... Eh... Ella Fiala junto con Swire Que debería ser nuestro... Evento de... Nuestro evento... De aniversario También se viene lo que sería... Jessica Alther Jessica Alther Jessica es un personaje que yo realmente quiero Pero desde el momento que... Eh... Bueno... Yo lo ocupé bastante al inicio Pero ya después como... Con el tiempo como que pierde el... El... El uso se podría decir Como que dejé de ocuparla Ya que obtuve a... A Exu Después también obtuve lo que sería a Chen Después a Poción K Entonces como que dejé de ocuparla tanto Pero Jessica es un personaje que siempre me ha gustado Pero... Me gustaría... Conseguirlo Con el rerun de Stultifera No vendrá Gladia No! Gladia es del evento de... Gladia viene con el... Es del... Es del... Evento de... Undertides Si que no me equivoco Undertides tiene su... Su... Como la tienda... Pero como que puedes conseguir a Gladia Si es que no me equivoco o no Si es que no me equivoco o no ¿Quién murió? Ah... No Ah... La saqué por eso Eh... Si es que no me equivoco Puedes conseguir a Gladia en... En Undertides o no O la tienda no está abierta todavía No estoy seguro No estoy seguro si el... El record store Del evento de Undertides volvió o no En el caso de que no lo esté Entonces no se puede Pero no Gladia no se viene con... Con... Con Stultifera Navies De hecho... En Stultifera Navies Vas a conseguir a... ¿Quién era? En Stultifera Navies... Tenías a... Depende donde está... Puede que esté disponible... Con el evento de Stultifera Navies Puede que lo... Que le hagan el record store ahora Posiblemente No estoy seguro Pero... Pero no... Eh... No... No sé la verdad... No estoy... Informado la verdad... Si es que... Con el rerun de Stultifera Navies... Se va a abrir... Eh... La tienda del... De donde el Tides o no... Debería yo creo... Pero no estoy seguro la verdad... No... No... Tendría que revisar... La verdad... Se había olvidado de eso... No sé... No sé... No sé... No sé... ¿Cuándo fue el rerun? Fue el año pasado... Si es que me equivoco... Cuando se la Stultifera Navies... No... La verdad... No estoy seguro... Se me había olvidado de activar la skill de ella... Por el momento no ha sido tan difícil... O sea... Que igual estoy jugando... Un grupo bastante fuerte... Pero no sé... Pero no... Honestamente no tengo ni idea... Tendría que buscar... A lo mejor si es que... Si es que puedo investigar un poco... A lo mejor te podría... Dar una respuesta del... 15... Que es cuando voy a estar jugando el... Etapas extra... De... Long Trail... Ah... Por cierto... Lucian... Ya que estás aquí... Has visto... Has... Has visto lo que... Algún video... Algún... Bueno... Algún streaming... Que pasa así... Jugando... El... 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 El evento de... El evento... Jugando... Arknights... Enfiel... Ayer se liberó lo que es el... La versión alfa del juego... Y algunas personas lo han estado jugando... Y... Estaba viendo... Algunas cuantas personas... Jugándolo... Algunas cuantas personas jugándolo... Enfiel... Recuperar... De... Rápido... Y se ve bastante interesante... Como es el juego... Como es el juego... Tengo que andar con cuidado aquí... Oh... 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 Si... Todo es muy bien... Se ve bastante bueno... ¿No? Se ve bastante divertido... Oh... Wow... Sería que estaba enterada cuando salga la versión oficial... Eh... La versión oficial... Se va a demorar... Pero podría salir a lo mejor una versión beta... El próximo año tal vez... A lo mejor... En global... Oh... Que ahorra... Pesta... Problemas aquí... Ok, se está fuera Oh no, eh, 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 eh Debería ser tan doloroso, pero por su razón Voy a esperar a Mirtola ahí mejor Ok, me lo más que no saque eso Pero sí, se ven bastante bueno Lo único sí, el único como detalle que le di Es que bueno, obviamente como es ese estilo de juego Es el estilo de juego que requiere como que estés horas jugando Farmeando obviamente Y eso es como lo único que le he visto que es como Lativamente, que va a ser un poco molesto más que nada Que vas a tener que estar horas jugando Como es tan Tanto de farmeo Y todo eso Pero por lo menos es interesante Así que no creo que sea tan molesto Eh, una cosa Entre Spectralter y Nerr Alter ¿Cuál hace más daño? Ya que Nerr Alter ya pensé Ya empezó a mejorar y comprarle su skin Eh, depende de qué daño Depende de qué quieres Es, Spectralter te sirve para daño físico Y su segunda skill Eh, ofrece Como sumabilidad se puede decir Como que al activar la skill Ella no muere Tiene que tomar en cuenta que ella es una Doll Keeper Una, sí, una Doll Keeper ¿Qué es lo que es eso? Que cuando ella Y muere Literalmente Pone una muñeca En el piso Y ella Y si es que no les derrotan esa muñeca Ella puede volver como a la vida Y si le pega Ella puede volver a la vida Después de perder En el caso de Nerrow Eh, la tercera skill es True Damage Daño verdadero El daño, el daño verdadero puede atravesar cualquier defensa Ya sea defensa o resistencia Eh, dependiendo de la cantidad de daño La cantidad de daño que tiene Nerrow Ese daño se lo va a hacer sí o sí al enemigo Entonces depende de qué es lo que estás buscando en tu, en tu kit básicamente Vamos No Pero sí, depende más que nada Si necesitas a alguien que haga daño Y también La segunda skill de Nerrow Es como un Helidrop Como se le llama Que puedes colocarla en el A piso Perdón La lanzas, hace bastante daño físico Y después ella Después se devuelve Pero hace bastante daño Y tiene tres escudos Haciendo que ella pueda Como resistir daño Bastante bien más que nada Así que te sirve bastante como Para poder hacerle daño a un jefe y cosas así Pero sí Dependiendo de su habilidad Sería Te recomiendo Spectralter Si quieres Como para derrotar jefes O hacer True Damage O como para tener un Helidrop Entonces sería Ya Nerralter Bueno, Nerrow Busca para matar al Jaime Del capítulo 10 De los cohetes Ah, sí Te sirve bastante Lo de este Hace bastante Daño Al cierpe En general Con la segunda La tercera skill No importa cual sea Y aquí ya está el problema De De nuevo ese problema Voy a ocupar esto Mal idea Pero sí Depende de lo que haces Aunque hubiera votado Que me saliera Spectralter Ah, pero tú no la tienes La tienes o no la tienes A Spectral Oh, wow Porque las dos O sea, las dos te sirven Pero si no la tienes ahora Porque la autogas Sería Spectralter Y verdad que Calter sí cura El Slam Sí, sí La cura Es como un sumo normal La va a curar La puede curar Mejor dicho Uy, ya voy a tener Problema aquí Debido haber traído A otro A otro Ah, tienes Spectral Ah, sí Bueno, entonces En ese caso Sí, te sirve La razón Bastante buena Dependiendo Como digo De qué es lo que Estás buscando En un personaje Por ahora Voy a tener que poner A mírtelo atrás Porque de verdad No puedo dejar Que muera También tienes Que tomar en cuenta De que sé Que te gusta Ocupar A lo que es Scalter Está lo que es Está lo que es El grupo De Abyssal Hunters Que las Abyssal Hunters Si las colocas Juntas Pueden hacer Pueden hacer Bastante daño Juntas Básicamente Ok, esto Se está poniendo Difícil No era la mejor Idea colocarla Pero No tengo opción Entonces depende De qué es lo que Estás buscando De qué es lo que Estás Tratando de conseguir Oh, ok Ok, arriba Tengo el problema Ahora Y ya estoy Sin depender Te voy a sacar Aquí Aquí Vale Por favor Vamos No mueras aquí Por favor Te tiro bastante Certe al final Ok 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 Atrás se ven Ese tipo Tengo que ir a la Abajo Ok, bien Necesito colocar No quiero No quiero que maras No quiero que maras Acá Si no contesto Porque estoy De verdad Estoy Como estoy En los últimos 50 No puedo Permitirme Perder aquí Salió Salió ella No me esperaba Que saliera Ella Oh Esto hace Que quise Salió Vamos Ay no Murió Esito EPE Esito EPE Esito EPE derrotala rápido, derrotala rápido, ok, bien estoy sin dp, estoy sin dp bueno, Nerv, antes puede ir un poco a Surtur cuando toca eliminar jefe, manesto más rápido, así, puedes colocarlo en la versión gelidro, como decía, puedes colocarla literalmente las dos juntas, como te decía en la segunda skill de ella, tiene este, esta habilidad, bueno, perdón, tiene tres escudos, cuando le das maestría a tres, ella puede conseguir tres escudos entonces los tres escudos la verdad es que te van a te van a ayudar bastante, si estás bueno, si es que estás como matando a un jefe y cosas así ok, vamos ok, por ahora no está haciendo tan grandes problemas ah, vamos ahí está necesito dp, pero rápido vamos debido a haber traído el machinador de pd, espero que no haya sido así como esta ok Both of them 1,2,3,4,5,6,7,8,8,8,8 enemigo vamos ahhh necesito el actor la mdp Ok, por lo menos al medio estoy asegurado de que no tengo problema Porque ella lo puede derrotar Ok, bien Está yendo hacia abajo Y están saliendo más de esos bichos No, 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 no. Ok, vamos 90 90 Ok, vale, shield No, 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 no Por favor, ya estoy en el final Vamos Creo que estoy listo Sí, arriba está Listo Al medio Ok, bien Creo que es la única persona que no mejora Thor Sí, o sea, bueno Yo soy... me gusta jugar más que nada así Con lo que uno llamaría como con la waifu como diría uno Yo soy decisivo de persona El único... De hecho, sí, literalmente no he mejorado a ningún hombre, literalmente A mis personas no les va a gustar esto Pero sí, de hecho Vamos a ver De hecho que... vamos a ver cuántos personajes tengo Tengo... y varias personas han mejorado y que yo no... Déjame recoger esto De hecho, ya... esto ya... esto ya... Todo por ahora Ya como dije Lo único que quería era Jugar las etapas... Las etapas especiales No sé si las desbloqueaste Las etapas especiales de Long Trail Que son bastante divertidas, por cierto No sé si desbloqueaste estas etapas de aquí Oh... esta? Son bastante divertidas Estas dos etapas No sé si es que las jugaste ya Son bastante divertidas las etapas Son bastante divertidas las etapas Mira Tranqui ¿Es tu gusto mejorar o sí? O sea, yo como digo siempre Yo no... A mí no me gusta cuando me preguntan así como... A qué personaje mejorar Eh... Cada vez siempre digo que sigan como lo que a ellos les gusta Porque... Después de todo de eso el juego Este juego... Eh... Es súper bueno por eso Porque tú puedes mejorar a los que tú quieras No tienes como que mejorar a alguien en específico Básicamente ¿Pero hay algún hombre que vale la pena mejorarlo? Sí He sabido de algunos De hecho aquí si vemos en rareza Uy... Esto me va a exponer pero completamente Eh... Pero sí De hecho tengo... Este es el único que yo he mejorado Y la única razón de hecho Por lo que recuerdo que la mejoré fue por dos razones Una... Había un... Una etapa en la cual necesitaba... Ocuparlo creo Y la segunda razón Era para poder conseguir el 60% extra Para mejorar a... Para mejorar a... Para mejorar a Texas Hunter básicamente La única razón por la que tenía Y también a Vigil que lo... Lo mejoré para jugar en el evento Porque lo necesitaba para una etapa Más que nada Ahora debo bloquear... A bloquear... Porque aún no he entrado en el evento ¡Ah sí! Eh... Bueno... En un momento te explico cómo es así El otro que mejoré fue Mizuki hasta cierto punto Pero ya de aquí... ¿Te das cuenta? Tengo a... A Silverash... A Evenhold... Perdona a Thorns Tengo a Evenholds A Lee A Lumen Pero no los he mejorado Porque no... No me llama la atención la verdad Sí sé... Que de esto de acá... Thorns es como el más ocupado Como el... El que hace como todo más fácil Y sí sé que es poderoso Lo he ocupado como... Como unidad... De soporte Pero yo siempre he preferido... Como mejorar los personajes que me gustan Y a los que yo sé que voy a ocupar más que nada Si es que ocupa Thorns Lo voy a ocupar como... Unidad de soporte más que nada Ah... ¡Ah sí! Lo que te iba a decir Con respecto a lo que es... Esta etapa extra Que te mostré recién La forma de bloquearlo es... Teniendo esto al 40% Las cuatro estas... Tienen que estar al 40% ¿Por qué razón? Porque cuando pasas la segunda etapa Que es cuando te bloquea al 40% Te dan esto de aquí Que es el permiso especial En la primera En la segunda Aquí en la tercera Y aquí en la cuarta Entonces tienes que tener los... Las cuatro investigaciones al 40% Para poder desbloquearla Y es bastante divertido Estas etapas especiales Son... Simples Hasta cierto punto Porque tienes que ocupar... Esa... Roca que está... Tú puedes ocuparla Puedes controlar la roca presionando básicamente Solamente lo puedes tener Sin embargo aquí en esta... En estas losas como... Naranjas En el resto no se puede Pero sí, es bastante divertido Pero bueno, ¿qué más? Eh... Bueno, como había dicho Un directo... Bueno, relativamente cortito Un hora y cuarto Logré pasar... Dos... De estas aniquilaciones Esta es la única que no he pasado Y no lo voy a hacer Lo intenté pero no pude La otra vez, la otra vez Por lo menos ahora puede terminar Las que no había pasado Que fue... La de Columbia Esta de aquí Esta de aquí La de... Justamente... Con mucha más razón Que es el... Eh... La de Dorothy's Vision Que es esta Y ahora acabo de pasar la de... La del evento de Evenholds Que no me acuerdo cómo se llama Pero sí, aquí está Lo... Yo pensé que me iba a demorar mucho más Honestamente Como esa... Como las aniquilaciones suelen ser difíciles Y... Demoran mucho Yo pensé que me iba a demorar más Pero... Tuve suerte Pero las... Cuatro etapas Para subir con esto Cómo se hace este... Eh... Te refieres... Que te pide pelear de nuevo con el jefe ¡No! Eh... Para desbloquearlo al 40% Tú recibes de estas cosas Tú recibes de estas cosas Dos... Dos por día Consigues dos de esta... De este objeto por día Aquí como dice Se recupera a las 4 de la mañana Cada día Eh... Bueno, en el horario del servidor Recibes dos por días Y... Eh... Ocupas uno para empezar una investigación Cuando empiezas una investigación Te permite... Te pide pasar una etapa De una manera En este caso La última etapa que pasé Me hizo pasar... La última dos etapas que yo hice Me hizo pasar CW-4 Eh... Haciendo que los enemigos estos Eh... No volaran La otra etapa que me hizo pasar Fue CW-10 Haciendo que... CW-10 Eh... Como que ocupara esas... Esas rocas que están aquí Estas rocas que están aquí Ella... Ella tiene una habilidad Que las transforma Y te hace daño Tienes que hacer que ella... Eh... Transforme 5 rocas O por lo menos es la misión que me tocó a mí Entonces cuando tú ocupas uno Y empieza una investigación Te da una misión Te da una misión Tú haces la misión Y te desbloquea el 20% Pero no... Eh... Literalmente si tú vas... Si tú pasas el evento Hasta... Creo que era el CW-10 Esto se desbloquea completamente Se desbloquea solo Y tú haciendo las misiones Vas aumentando 20% y así Pero sí Eso es básicamente O sea tienes Llega hasta el 40% Las 4 Que es... 1... 2... 3... 4 días? Son 4 días Y consigues el 40% Ah... Si te refieres a cómo pasar esta etapa Eh... Simplemente... Ah no En la misión del CW-10 Tienes que hacer que Kristen ocupe su habilidad Y que... Transforme 5 rocas Que es esto de... Aquí... Eh... Ella toma control de los... Planetary debris Que son las rocas Y las transforma en Star Rings Tienes que hacer que ella transforme 5 ro... 5 veces... Las rocas en Star Rings Básicamente... Si logras... Si... Dejas... La dejas vivir durante un momento Y que se transforme y las quitas Cuando se transforma en la segunda fase... Eh... Te quita las 3 La transforma en las 3 de 1 Entonces ese es como el mejor momento Simplemente derrotas 2 rocas al inicio En la primera fase Y en la segunda fase... Te... Se transforma en las 3 de 1 Así que... No es tan difícil la verdad Pero sí... Te equivocaste al entender un poco la... Que es lo que tenías que hacer Pero bueno... Ya... Como iba diciendo ahora sí... Eh... Voy a dejar esto hasta acá... Un directo... Como había dicho... Un directo cortito más que nada para... Para jugar un rato... Ya que mañana no voy a hacer directo... Mañana voy a... Tomarme el día para poder renderizar un video... Que es relativamente largo... Y se va a demorar bastante en renderizar... Así que... Voy a estar... Mañana no voy a hacer directo... Eh... Voy a estar de vuelta con Arknights... El día 15... Se desbloquea el 14... Pero... Bueno... Este directo es como una excepción... Pero no suelo hacer directos tan tarde... En mi hora... Entonces esto se desbloquea como... Como alrededor de esta hora... Creo que se desbloquea en mi... Aquí... Esta... Y como son bastantes etapas... Y van a ser... No sé si van a ser tan difíciles... Pero como son bastantes etapas... Me voy a demorar a empezarla... Y por esa razón... Prefiero jugar el día 15... Así que el día 15... Voy a estar jugando Arknights... Eh... Voy a tratar de ver algún otro juego para jugar... O si no... Voy a volver con Signalis... Que es el juego que estoy haciendo... Y el día 16... Va a salir un juego nuevo... Que voy a comprar y voy a jugar... Así que bueno... Eh... Eso ha sido todo por hoy... Espero que lo hayan disfrutado... Volver... Eh... Nuevamente repito... Volveré con Arknights el día 15... Y ya después el 22... Que bueno... Como siempre... Es muy tarde para mí... Así que el día 15 y el día 22... Voy a volver con Arknights... No sé si es que haré... Alguna otra cosa... Ah... No sé si es que habrá algún... Nuevo mapa... Aquí en... Triple S... Si es que hay algún nuevo mapa... Posiblemente vuelva para jugarlo... En 5 días más se va... Va... Como actualizarse esto... Así que no sé si es que va a haber algún... Mapa nuevo o algo así... En el caso de que haya... Voy a estar jugándolo... Así que bueno... Muchas gracias por ver... Espero que lo hayan disfrutado... Que tengan un buen día... Buenas tardes o noches... Donde sea que estén viendo... Muchas gracias por estar aquí... Y nos veremos nuevamente... En un redirecto... Que estén bien... Adiós...